Mi libro de poesía del año pasado, mi primer libro, se llama De un tiempo de cerezas. Ese poema y esta canción que se llama Soy me cuentan en mi niñez, en mi adolescencia y en mi juventud. Yo vengo de un tiempo de cerezas, de la espiga, del viento y de la hoz, mapa que retiene la memoria como fotografía en blanco y negro. Yo vengo de un tiempo que me nombra con espada de madera y crucifijo. En la escuela se cantaba en cara al sol y en la calle a Molina y Joselito. Era el tiempo de ser niño, por la dulce voz, por el agudo grito, la calle una plaza abierta, la plaza un planeta unido, con calles a muchas puertas, casas de abuelos y de primos. Era el tiempo del caballo y de la yegua, de los cerdos, las gallinas y los nidos, y el huerto con todos sus manjares, olores y sabores que mi padre labraba. Artesano del surco, escultor del manzano y de la higuera, sabio en su oficio, dueño de la hoz y la guadaña, gigante humano domando la tierra. Era el tiempo de la era y de la trilla, campanas y cigüeñas, paraíso del pobre, pan y espigas. Era el tiempo de la radio y de los rezos, de las tristes procesiones para muertos, de los muertos tan cercanos a la era, de los lobos y bandidos por la sierra. Era el tiempo de los juegos en pandillas, de la comba, de la piedra, del pinchete, de la pídola, y el verano como un año al sol entero, con siestas en la manta por el suelo. Era el tiempo de la madre y sus caricias, de su dulce voz, de sus ojos dulces, de su tierna risa, del abuelo y su secreto de tristeza, que ahogaba cada noche con vino de taberna. Era el tiempo de la pana y los remiendos, del café de estraperlo, de la sopa de tomate y de patata, del pecado que mata, del miedo, del castigo y del perdón. Era el tiempo de temer a Dios. Gracias.